En la Universidad del Magdalena desarticularon una banda dedicada a la suplantación de aspirantes en los exámenes de admisión. Cobraban entre 20 y 25 millones por un cupo para medicina o ingeniería. La banda denominada Los Intelectuales contactaba a los aspirantes o a sus familiares y les ofrecían cupos para ingenierías y medicina principalmente. Quien accedía al fraude no se presentaba al examen de admisión, sino que la misma banda lo suplantaba con profesionales o estudiantes de alto coeficiente intelectual. Y esa persona pues adulteraba la identificación del aspirante original, entonces por ejemplo aquí hay, este es el quien debió venir, este fue el que vino. Y presentaba el examen de manera que lo que generaba una competencia es igual porque un bachillerio iba a competir con un ingeniero químico, con un estudiante avanzado de medicina. Con el apoyo de la Policía Técnica Judicial y la Fiscalía lograron interceptar y detener a 16 suplantadores. Personas que son reconocidas entre profesionales y estudiantes de diversas universidades del país. Las autoridades han podido establecer que buena parte de los estudiantes suplantados provienen de la provincia y muchos de los suplantadores hacen parte del programa Serpilo Paga. Inclusive hay gente de La Guajira, del Cesar, del interior del país y pues está claro que es una red que se mueve en toda Colombia. Es una empresa criminal que puede dejar utilidades para quien la dirige de cerca de 400 millones de pesos en un solo proceso de admisión. Los admitidos tendrán que pasar otro filtro, el de la entrevista. Y a cada aspirante le harán un análisis comparativo de imágenes con el video grabado el día del examen. Pues este desmantelamiento, Mauricio, de los llamados intelectuales, déjeme decirle que duele y duele mucho, le voy a decir por qué. Uno, porque estarían involucrados aquí jóvenes del programa Serpilo Paga que tiene unas intenciones maravillosas. Dos, porque es muy triste y de verdad es como el límite de todo que la corrupción ya llegue a las instancias de la educación, que es la que se supone que forma buenos seres humanos, honestos y bueno, para trabajar por un país. Y tres, es muy triste que para el juez del caso esto no sea un delito grave. A mí me parece gravísimo. Gravísimo, sobre todo por lo que quiere decir de la manera como la corrupción se ha ido metiendo en todos los intersticios de nuestra sociedad. Por donde ustedes vean, no solo en el Estado, en las tres ramas del poder público, en los contratistas privados, en las empresas, en las familias, las niñas que compraban en un colegio los exámenes del ICFES. Estos muchachos que terminan siendo privilegiados, y ahí estoy de acuerdo con usted, Paula, por la sociedad. La sociedad termina, la sociedad colombiana termina identificando a los estudiantes más brillantes, les da recursos públicos para que salgan adelante y terminan convirtiéndose prácticamente en unos delincuentes. Sí que no está tipificado el delito y que no existe un delito grave de por medio, pues eso es una cosa normativa. Pero desde el punto de vista de la sociedad, la cosa es absolutamente lamentable. Aquí uno no sabe quién es peor o quién está en peor condición. Número uno, los papás de los muchachos, es decir, con todo respeto, francamente están fuera del tiesto para no decirles lo que estaba pensando decirles en este momento, pero están totalmente pifiados los papás de estos muchachos, que van a pagar 20, 25 millones para que los admitan en la universidad y finalmente a ver qué hacen con esa admisión. Van a terminar comprando el título, van a terminar comprándole más adelante el proyecto y van a terminar comprándole el pliego de la licitación y así sucesivamente hasta llegar a ser un delincuente de cuello blanco. Están totalmente pifiados los papás de esos muchachos, que agarren esos 20, 25 millones y se los metan a la educación de sus hijos en lugar de comprar, en este caso, la admisión. Segundo lugar, la universidad. Oíamos al rector con una elocuencia abrumadora, hablaba más el rector que el comandante de la policía sobre la red delincuencial, pero ¿qué hizo la Universidad del Magdalena para controlar esto? Con todo respeto. Tuvo que ir la policía a confrontar al muchacho, a cada uno de los muchachos, con su documento para decir estos 16 de los 7 mil que se presentaron son unos impostores. En mi época, que son tiempos pretéritos, lo reconozco, pero es que es de sentido común, a uno le pedían que entrara con la cédula de ciudadanía o con la tarjeta de identidad y usted sí es el que va a presentar, sí, entonces siéntese allí. Nada pues que se me pasaron por encima y que no los vi a qué horas, tiene también una responsabilidad la universidad. Finalmente, lo más lamentable de todos, los muchachos. Las autoridades mostraron las fotos de los 16 muchachos, hay dos de ellos que son profesionales, 14 son estudiantes, muchos de ellos de ser pilo paga en la Universidad de los Andes, en la Universidad Externado, en la Universidad del Norte, las mejores universidades y recibiendo la mejor educación. Son unos niños, uno les ve la cara y son unos muchachitos que fuera de ser pilos, terminan metidos en esta red delincuencial. Aquí hay dos reflexiones para hacer, una de ellas, que hay que volver, y aquí voy a hablar como el más godo y retrógrado de todos, pero es que así es la cosa, hay que volver a los valores básicos, ser pilo paga, la mejor educación, los mejores proyectos, las mejores notas en quién sabe qué y los valores de fondo qué, se quedaron totalmente embolatados tiempo atrás. Y segundo, una reflexión que tampoco es menor, estos muchachos tienen que estar preparados, los de ser pilo paga, para enfrentar una cantidad de presiones que vienen de afuera. En muchos casos, en estas tres universidades que mencioné y en muchas otras, están equiparándose con gente que tiene un nivel de vida mayor y seguramente eso los estimula a hacer este tipo de errores. Yo diría errores porque estamos en este contexto, pero francamente son unos crímenes contra la sociedad, que el mejor capital humano termine involucrado de esta manera en los peores y más grandes engaños para la sociedad. ¡Gracias!